Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la cocina que es tu cocina. Hoy este día quiero compartir con ustedes una deliciosa gelatina de tres leches que queda perfecta para este tiempo de calor. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarte mis ingredientes. Aquí quiero empezar primero con el molde. Yo estoy utilizando un molde de silicón. Puedes usar el molde que tú tengas en casa. Estoy engrasando un poquito el molde. Lo puedes engrasar con aceite regular o aceite de aerosol. Tú decide. Y aquí mira, quiero mostrarte que estoy utilizando grenetina sin sabor. Tengo tres cucharadas de grenetina sin sabor y voy a estar agregándole a una taza y media de leche regular. Esta parte es muy importante. La leche tiene que estar bien fría. Miren, aquí yo voy a agregar la grenetina sin sabor. La vamos a dejar que se empiece a esponjar. Que se hidrate a lo máximo. Entonces voy a mezclarlo un poquito con una cuchara. Pero si hay muchos brumos, entonces voy a tener que utilizar el globo. Lo que necesitamos hacer aquí es incorporar muy bien la grenetina. Que no vayan a quedar brumos. Por eso me transferí a un globo. Con el globo no va a quedar nada de grumos. Ya en este momento ya está esponjando la grenetina sin sabor. Aquí te muestro cómo se mira la textura. Esta parte es importante. Que no vayan a quedar grumos grandotes de la grenetina. Quieres que empiece a esponjar de esta manera. Mira, pues yo aquí lo voy a dejar reposando mientras que continúo con los siguientes ingredientes. La verdad que para preparar esta gelatina de tres leches no necesitas tantos ingredientes. Pero te va a quedar bien cremosita y bien deliciosa. Vamos a estar utilizando una lata evaporada. Una lata condensada. Y por supuesto que yo me estoy ayudando con este abrelatas eléctrico. Sí, eléctrico porque muchas veces es tan difícil abrir una lata y si lo haces de esta manera con esto, mira, la verdad que te ayuda un montón. Y si vas a volver a usar estos moldecitos para hacer mantecadas, por mucho mejor porque no va a quedar la orillita de la lata filosa. Entonces puedes reusar estos frasquitos de la leche condensada para prepararlos hasta en unas mantecadas. Mira que fácil es remover la tapadera de la leche condensada. Pues aquí yo ya estoy lista. Aquí en este bol voy a agregar la leche evaporada. Voy a agregar la leche condensada. Toda la lata de la leche condensada. La verdad que no te va a quedar azucarada, pero queda un sabor riquísimo. Por supuesto que no debe de faltar la vainilla. Yo voy a estar utilizando pasta de vainilla. El motivo que estoy usando la pasta de vainilla es porque me encanta ver todas esas semillitas. Cuando la gelatina ya cuajó, puedes ver todas esas semillitas de la vainilla, de la pulpa de la vainilla. Pues entonces estoy haciendo muy, muy generosa una cucharada completa de pasta de vainilla. Si estuvieran aquí pudieran oler el olor de la vainilla que está tan penetrante y huele riquísimo. Que la verdad que si hubiera un perfume de vainilla, ese perfume lo compraba yo. Pues aquí esto ya está. Voy a mostrarte cómo quedó la leche con la grenetina sin sabor. Mira nomás. Bien esponjadita, bien espesa. De aquí me la voy a llevar al microondas. De 30 segunditos a la vez hasta que esté completamente desuelta. La verdad que la quieres otra vez líquida, completamente. Mira, que no vaya a haber brumos. Esa parte es importante. Entonces ya aquí con el globo me voy a ir ayudando. Quiero agregar de poco a poco y continuar mezclando. Que se mezcle completamente esta leche con grenetina. Queremos que quede bien incorporada. Esta parte es muy importante. Incorporarla a la perfección. Mira, para que esta gelatina te quede rica y deliciosa. Ya estamos con este tiempo que ya se está poniendo calientito. Y por qué no gozar un postre riquísimo y preparado en casa con mucho amor. Pues mira, aquí te muestro que ya está bien incorporado. Ya estoy lista para agregarlo a mi molde que está pre-engrasado. Recuerda de siempre pre-engrasar tu molde para que la gelatina te salga intacta. Y si tu molde tiene algún diseño, pues se va a mirar tan preciosa la gelatina cuando ya la desmoldes. Mira, yo la voy a dejar toda la noche y nos vemos hasta el siguiente día. Mira, me encanta dejarla toda la noche. Así está firme y preparada, lista para remover. Pues aquí te muestro que no me fijé que la cámara estaba volteada. Pero de todos modos te quiero mostrar qué fácil es desmoldar cuando usas estos moldes de silicón. Mira nomás. Pues aquí ya estoy lista para desmoldar esta gelatina. ¿Ves qué fácil se desmolda? Mira nomás. Aquí vamos a ver la magia. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Este molde tiene una decoración preciosa. Mira nomás. Te muestro de cercas. Si has llegado hasta aquí, te gustó y te encantó esta receta de gelatina tres leches. Preparada en casa con mucho amor. Regálame tu like. Comparte este video. Suscríbete para que seas parte del crecimiento de Gloria en la cocina. Mira nomás qué delicia. Se ve preciosa. Que ni quiero cortarla, pero la tengo que cortar porque tengo que probar. Tengo que probar mis delicias caseras porque no cabe duda que cuando se cocina con amor todo queda de rechupete. Estoy lista para la presentación. Nos vemos en un poquito. Si te antoja, se te hace agua la boca, prepárate esta gelatina de tres leches con la vainilla que puedes ver la pulpita de la vainilla encima de esta gelatina de tres leches. Estoy lista y decidida para probar esta gelatina que siempre queda de rechupete. Nos vemos. ¡Gracias! Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este delicioso gelatina tres leches. Mira nomás. Me gustaría que estuvieran aquí, pero como no están, tendré que disfrutar solita. Permiso. Mmm. Mmm. El sabor a vainilla. Una delicia casera. Si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa gelatina tres leches, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la cocina continúe creciendo. No se te olvide presionar esa campanita. Si ya la presionaste, déjala activada, así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la cocina. Me quedaré disfrutando de esta gelatina tres leches que quedó de rechupete. Regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que mi familia siga creciendo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.